Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por su sintonía. Esto es Sin Fronteras. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Iniciamos. Dos mujeres fueron ejecutadas la madrugada del domingo en Palmview. Una de ellas tenía cuatro paquetes de cocaína amarrado bajo su ropa. Ambas viajarían en un vehículo deportivo color rojo. Tras bajarse de este, en la calle Eastview Circle Drive, serían ejecutadas con un tiro en la cabeza. La policía de Palmview y el departamento del Sheriff del Condado Hidalgo investigan el doble homicidio y piden la colaboración del público. Si usted sabe algo sobre este caso, llame al teléfono en pantalla. A solo un par de días de la Navidad, las filas en los puentes internacionales para cruzar a los Estados Unidos eran largas, pero los puentes más usados eran en Brownsville, el Gateway, y en Mission, en Lanzaldúas. Las autoridades de aduanas y protección fronteriza piden a los usuarios utilizar las líneas WERI y a tramitar sus permisos I-94 con tiempo si es que va a viajar más adentro de los Estados Unidos. Pero las largas filas no son solo para cruzar a los Estados Unidos, sino para pagar en las tiendas. La Plaza Mall es uno de los centros comerciales más visitados en esta temporada navideña, así como los outlets de Mercedes. Los estacionamientos resultan insuficientes para satisfacer la demanda de los visitantes. En nuestro segmento Ayúdanos a Encontrarlos pedimos su colaboración para dar con el paradero del mexicano Anastasio Pantajo Arellano, quien desapareció en la frontera de Nuevo Laredo hace un año cuando intentaba cruzar a los Estados Unidos. También buscamos al mexicano Marcelino Quirino Agustín de 38 años que desapareció el 8 de noviembre en Arizona tras cruzar la frontera. Si usted sabe algo, contacte a Sin Fronteras. Hoy a partir de las 14 horas en Río Bravo se lleva a cabo Sada. La organiza la Fundación Manos de Ayuda y su presidente Marco Antonio Cárdenas será en la explanada del Salón Altre, antesalón del Sindicato de Valeo. Y con esto nos vamos rápidamente a clima. Tenemos cielo parcialmente nublado este lunes en Brownsville. La temperatura alcanza los 83 grados Fahrenheit este lunes. La noche va a los 69 en McAllen. Sube hasta los 85 grados con una noche en los 65, mientras que en Río Grande City la temperatura máxima será la de 85 y la mínima de 64. ¿Está usted bien informado? ¡Buenos días, Texas! ¡Buenos días, Tamaulipas! Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¡Buenos días, bienvenidos! Esto es Sin Fronteras. Estamos en Reynosa con el señor Leónel Cantú Robles. Él es un empresario tamaulipeco. Gracias, Leónel, por platicar con nosotros. Al contrario, gracias por esta oportunidad. Me da mucho gusto poderlo saludar a ti y a todo. Gracias, Leónel. Notamos que Reynosa ha experimentado una baja en cuanto a la producción, en cuanto a la apertura de empleos, en cuanto a la apertura de negocios nuevos. ¿Estoy correcta? Sí, bueno, no podemos negar que la situación actual no es todo lo favorable que nosotros quisiéramos. Sabemos que tenemos un déficit en las oportunidades que la gente necesita para tener y aspirar a una mejor calidad de vida. Pero esto se logra con una atención específica por parte de quienes pudieran tener la responsabilidad de promover nuestra ciudad y atraer inversiones para poder generar empleos productivos que nos permitan que nuestra gente tenga mayores oportunidades. Desde el punto de vista, ¿cuáles son los problemas principales de esta ciudad? Bueno, no podemos soslayar el impacto que la inseguridad tiene. Esto es algo que desgraciadamente nos sucede y que nosotros estamos ciertos de que es un problema que podemos revertir. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema, dimensionarlo, es decir, ¿cuál es el impacto que este tiene en la atracción de inversiones y en la conservación de las otras que ya están aquí para poder conservar los empleos y las plazas que ya tenemos aquí en Reynosa? Yo creo que desde una responsabilidad pública correcta, honesta, bien intencionada, se pueden lograr muchos avances. ¿Tú quieres gobernar esta ciudad? Bueno, esto no es un antojo, es una aspiración legítima que tenemos ahorita por la situación que comentábamos hace unos momentos y que creemos que puede ser posible mejorar y sacar adelante a Reynosa. Creo que el hecho de estar en los dos lados, de ser empresario de toda la vida, de saber que esto es lo que se logra a través del trabajo continuo, arduo y tenaz y por el otro lado desde la responsabilidad de un gobierno honesto, sincero y transparente que permita que con el esfuerzo y un correcto desempeño desde el gobierno, nosotros podemos conseguir que Reynosa resurja, que volvamos a tener el Reynosa que ya conocíamos. Muy bien, Lola, pues te agradezco tus palabras. Regresamos con más en unos momentos. Gracias, está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.